¿Qué denuncia de la palabra, diputada? Con gusto, presidenta. Nezahualcóyotl, Estado de México, a 8 de mayo de 2023. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la Honorable 61 Legislatura del Estado de México, presente. Por este conducto y como ha sido de su conocimiento, que en términos del artículo 31, cuadragésimo tercero y 48, fracción décima novena de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en la quincuagésima séptima sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, mediante acuerdo número 208, aprobó y autorizó al suscrito en su calidad de presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, asistir a la primera cumbre de Ciudades de las Américas del 26 al 28 de abril de 2023 en Denver, Colorado. Por lo que, en términos del artículo 128, fracción décimo tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 48, fracción décimo novena de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como del numeral tercero del acuerdo número 208, antes referido, adjunto, remito a usted el informe a esta Honorable 61 Legislatura del Estado de México, de las acciones realizadas en la primera cumbre de Ciudades de las Américas del 26 al 28 de abril de 2023 en Denver, Colorado. Sin otro particular, reciba un cordial saludo, atentamente, Nesa Capital Multicultural, Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl. Es cuanto, presidente.